determine la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación. Si la suma de todos los números naturales pares, pares la multiplicamos por la suma de todos los números naturales impares, el producto termina en cero. Bueno, aquí lo que debemos hacer es lo siguiente. Nos dicen, si la suma de todos los números naturales pares, esa suma va a ser un número par, ¿no? Esa suma va a ser un número par, entonces nosotros podríamos sumar 2 más 4 más 6 y así sucesivamente. La suma de todos estos números, que al final va a ser otro número par, nos dice, esa suma la multiplicamos, esa suma que va a ser un número par, o sea, algo como 2n, esa suma la multiplicamos por la suma de todos los números naturales impares, el producto termina en cero. Si nosotros sumamos los números impares, por ejemplo, 1, a ver, por ejemplo, 1, un momento, ahí está, por ejemplo, 1, 3, 5, y así sucesivamente, esa suma, ¿cuánto nos va a dar? Esa suma nos va a dar algo como 2n más 1, es decir, va a ser, la suma va a ser un número impar. Entonces, si sumamos todos los pares, nos dará otro número par, si sumamos todos los impares, nos dará un número impar. Nos dice, el producto termina en cero. ¿Sí? Que ese producto va a terminar en cero. Eso será cierto siempre y cuando el primer número, que es par, sea multiplicado por un número que termine en 5. Siempre y cuando sea un número, la segunda suma que termine en 5 será cierto. Pues, de no ser así, nosotros tendríamos 2n multiplicado por 2n más 1. El 2n que está afuera, ingresa y multiplica cada término dentro. Entonces, sería 4n al cuadrado más 2n. Eso es lo que tendríamos. Y eso, ¿no? Como decía, será cierto, o sea, será cierto que termine en cero siempre y cuando el 2n, el número par, sea multiplicado por algún número que termine en 5. Solo bajo ese caso será cierto. Entonces, la afirmación, nosotros podemos decir que es falsa. ¿No? La suma de todos los números naturales pares multiplicado por la suma de todos los números naturales impares no es un producto que termina en cero. No necesariamente. ¿Sí? No necesariamente. Bien, espero que esta pregunta y videos haya entendido, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.